Un acuerdo estratégico entre la Universidad de Talca y el Hospital Base de Curicó permitirá que estudiantes de tercer año de la carrera de Medicina de la Utalca puedan acudir al centro hospitalario y tener su primer acercamiento con el tratamiento de pacientes. El lunes 28 de noviembre se realizó la entrega oficial de las llaves del módulo docente de más de 100 metros cuadrados por el rector de la Casa de Estudios Álvaro Rojas al director del Hospital de Curicó, Luis Apara. Un paso más en este esfuerzo de la Universidad de Talca de consolidar campos clínicos. La alianza se inició en el año 2009 con la firma del convenio respectivo y ahora tenemos una expresión concreta de esta alianza cuando nuestros alumnos ya empiezan a usar las dependencias de hospitales en tercer año, en los preclínicos que se llaman. Esa contribución a la línea bastante cómoda, adecuada para poder atender al estudiante, para que ellos puedan tener clases, sus reuniones y tengan también las posibilidades de dejar todos sus objetos personales. Para el Hospital San Juan de Dios de Curicó es un paso importante en esta alianza estratégica que tenemos con la Universidad de Talca y esperamos que cada año vaya reforzándose aún mayor porque si Dios quiere en el futuro pretendemos también que puedan venir las otras escuelas de la Facultad de Salud que también tengan su campo clínico aquí con nosotros. La Universidad en ese contexto, entendiendo que el tema de la salud es un tema sensible, tiene que ponerse en el papel de los ciudadanos. Dice, bueno, nosotros tenemos una de las mejores facultades de salud. Podemos aportar con capital humano, con capital intelectual y también podemos aportar en temas de infraestructura. Así que esa asociación estratégica, teniendo un centro al ciudadano, al usuario, al paciente, es lo que nos une en temas de alianza con el hospital y una universidad para que la vida de las personas sea cada día mejor. Este hito es parte de un acuerdo estratégico entre la UTALCA y el Hospital Base de Curicó que se firmó el 2009 y permitirá que el recinto asistencial sea el campus clínico de los alumnos de medicina y de otras carreras de la salud de esta casa de estudios. Nos sirve mucho tener este módulo para después nosotros, cuando vengamos a las clínicas, acá además encima muy completo, la sala, la sala de estar, los lockers, está muy buena la instalación. Yo pienso que esto nos va a abrir un espacio práctico muy importante, ya que el contacto, la aplicación de los conocimientos teóricos que nos entrega la universidad y en el fondo es aprender a hacer nuestro trabajo propiamente tal. Con la inauguración de este módulo, no solo se beneficiará a los estudiantes de la Universidad de Talca y el Hospital de Curicó, sino que consolida una alianza estratégica entre el centro hospitalario y la academia, avanzando para convertirse en un hospital clínico en el que sin duda el que sale ganando es el sistema de salud pública de la región del Maule.